Voy a recapitular las cinco características que se le exigen hoy al profesional MBA sobre pensamiento crítico y voy a intentar una definición operativa de pensamiento crítico que pueda ilustrar este problema tan complejo que estamos teniendo hoy en día de poder subir de manera exitosa a los niveles ejecutivos con esas habilidades. Primera característica, ser capaz de formular preguntas e identificar problemas de manera clara y precisa. Segundo, poder recopilar y evaluar información relevante y usar ideas abstractas para interpretar esa información de manera efectiva. Tercero, poder llegar a conclusiones o soluciones bien razonadas, confrontadas con hechos o criterios ciertos, balanceados e incluso estándares e indicadores. Cuarto, pensar con una mente abierta y reflexiva que permita ver efectivamente las alternativas, evaluarlas, prever su alcance y medir sus implicaciones y consecuencias reales. Y quinto, comunicarse o comunicar de manera efectiva, oral y de manera escrita, de manera sucinta, clara y contundente ese pensamiento. Mi definición operativa, que la he buscado, realmente no la he encontrado, estoy ensayando aquí una definición operativa que ojalá pueda servir y la voy a explicar con cuidado. Voy a leerla primero con calma. Pensamiento crítico es el proceso intelectual disciplinado por medio del cual, de manera activa y rigurosa, se conceptualiza, se aplica, se analiza, se sintetiza y o se evalúa información obtenida o generada a través de la observación, la experiencia, la reflexión, el razonamiento, el debate o la comunicación para guiar el pensamiento y la convicción y llevar a la acción. Fíjense ustedes que en lenguaje MBA es básicamente evaluar información para la toma de decisiones estratégicas. Pero aquí hay varios elementos que me parecen claves. Primero es un proceso intelectual disciplinado. Para eso la gente ingresa a las escuelas de negocios y se cubre con el manto de la academia, la academia exige cierta disciplina intelectual. Entrar a la academia simplemente a opinar sin que haya un proceso intelectual disciplinado de reflexión es un absurdo. Segundo es activo y riguroso. O sea, aquí lo que se necesita es esa mente inquisitiva pero ordenada. Uno de los pensamientos de Leonardo da Vinci que todavía se considera como uno de los más grandes innovadores que ha dado a la humanidad era obstinato rigore. Todo lo que Leonardo hacía, lo hacía según él, con rigor obstinado. Analizar la información y evaluarla, que es la tercera característica de esta definición operativa que estoy dando. ¿Pero qué tipo de información? Pues es toda aquella información, estamos invadidos por innovación, que saberla cernir y discernir, que es obtenida por la observación, por la reflexión, por el razonamiento, por el debate e inclusive por la experiencia. Aquí el análisis contextual y el análisis de los entornos es fundamental porque son nuestro insumo de la información para algo. ¿Para qué? Pues para guiar el pensamiento y el juicio y la comunicación para la acción, para la toma de decisiones estratégicas. Eso me parece que es absolutamente fundamental. No quedarse en la mitad de esa definición operativa que he tratado de proponer desde el punto de vista de un proceso que se queda simplemente con la obtención de la información. Hay que pasar a ese juicio, a esa evaluación, para llevarlo al plano de la acción. Y fíjense ustedes lo importante. Visión sin liderazgo es una utopía. Visión con liderazgo es una empresa interesante. Pero visión con liderazgo fundamentada en una estrategia, pues indudablemente es una garantía del éxito. Ahí mi propuesta de la importancia que tiene el pensamiento crítico en un MBA o en las organizaciones a nivel de liderazgo.